Pritnia Vemos los iconos Y como vamos a manejar el sistema Lo configure incluso con Para que las Las ventanas se cerraran Del lado derecho Demolando esto a Windows Ya que estoy muy acostumbrado a cerrarlas así De ese lado, pero pues los que gusten Pueden todavía quedarse con Ubuntu Que es el lado izquierdo Entonces veamos aquí está la barra Como podemos ver este es para Checar el, volver al escritorio Ya que si estamos en alguna otra Aplicación Y de este lado Pues ya podemos observar los iconos Por ejemplo este, que es para abrir La terminal, escribir Iconos, comandos perdón Comandos de Ubuntu Linux, que ahorita Vamos a ver hasta delante Con este de aquí el menú de aplicaciones Veamos, ya se abre lo que es el estilo Más o menos como El Windows XP Ya que aquí miren Ya por ejemplo se abre Otro menú, verdad Dependiendo si tenemos más ahí No sé Este es como que un modo más cómodo Para mí, miren Ya que el normal de Unity Ya ven que está del lado izquierdo Y hay que bajar Si tenemos los programas hasta abajo Pues es un poco incómodo Entonces de esta manera Ya tenemos así una visión más Más general, vean Es como el Digamos el Windows XP Entonces pues Si, si me gustó bastante Esta forma En la cual ya tenemos todo desglosado Más cómodo, no Todas las opciones Los juegos En fin, este Si, si me gustó más Este estilo De KyroDoc Entonces Pues veamos que Ya se parece más a Windows La idea pues claro No es No es tener como Windows todo Porque pues Si estamos en otra plataforma Que es Linux Se ve un poco la diferencia Pero no sé Me gustó este Este KyroDoc Que es mucho más cómodo Eh, también pues Ya tengo aquí abiertos Unos programas Por ejemplo Eh, puse dos Que son Normalmente corren En Windows Como son estos dos El Ccleaner El Fotofiltro El Ccleaner Como conocemos Es para limpiar la máquina De basura El Fotofiltro Pues es un Programa de edición De fotografía Ya que los que Trae aquí Ubuntu Todavía no No me han Satisfacido mucho El manejo de foto Entonces Tuve que poner Probar A través de uno Que se llama Wine Con el Wine Pues ya podemos Instalar cosas de Windows Que corren aquí En Linux Entonces Con el control alt Vemos que Podemos ir pasando De las Los programas Que tenemos Abiertos Por ejemplo Ahorita aquí El Ccleaner Para que vemos Que está totalmente Funcional Corriendo aquí En Linux Entonces Pues ya tenemos Aquí lo que es El limpiador Y el registro Yo ya lo hice Así que pues No lo voy a hacer ahorita Únicamente Para checar Que si están corriendo Los programas De Windows Aquí en Linux Entonces Vamos a cerrar ya de este lado Como les dije Pues cambió la forma De cerrarlos Aquí están ahora Del lado derecho ¿Verdad? Ya que en En Linux En Linux Pues normalmente está a la izquierda Entonces Pues si Si me gustó mucho Este CairoDoc Incluso De este lado Veamos Ya tenemos Lo que es también La barra de Para apagar El equipo Por ejemplo aquí Ya tenemos Lo que es apagar Iniciar Suspender Cambiar de sesión Cambiar de usuario Aquí tenemos Lo que es la red Lo que es el Calendario Entonces Si de este lado Me gustó más Colocar las barras Emulando a Windows Ya que pues Estoy muy acostumbrado A esa forma ¿No? Pero pues Ya los que Gusten Probar cosas distintas Pues el Linux El Unity Como viene normal Pues si trae los iconos Del lado izquierdo Como en mi video Que lo puse Anteriormente Bueno si que estos videos Son para la gente Que tiene Windows Y que nunca ha tenido La oportunidad De tener el Linux En su máquina Ya que pues El Linux Ya tiene años Que está también A la par Entonces Parece que Desde 1997 98 Ya está Linux Entonces Quizás para muchos Este video Ya se ha atrasado Pero es que yo sé Que muchos No han probado Linux Están en Windows Están en Mac Y Pues esta es una Otra opción Entonces Aquí el día de hoy Por ejemplo Les quiero mostrar Lo que es el El juego de Este de Armajetron Que es muy parecido Bueno, más bien es El que viene En la película De Tron No sé si muchos Ya lo han visto Vamos a ponerlo Un poquito nada más Para que vean Que si corre bien El programa aquí En Linux Entonces así A ver si se ve un poquito Voy a manejar Lo que es ya Con puro teclado Para que se pueda ver Y aquí ya está Puesto el juego Vamos a jugar El local Y A ver si se escucha Vean Vean Aquí se trata De que no choquemos con Con el otro Como lo que es el trono Yo soy el verde Entonces vean Ahorita Estar filmando y jugando Pues no se puede Pero vean Yo soy el verde Y se trata de que Los demás jugadores ¿Verdad? Choquen con nuestro color Como podemos observar Ahí vamos Ahí vamos Esta es como la película De Tron Aja Pero para que vean Que si funcionan bien Los juegos aquí En Linux ¿Verdad? Vean No se pone interesante Muy difícil Porque como son varios Los que están aquí En esta Plataforma Vean Tiene incluso La opción de Multijugador En red Para retar Algunos en red O contra la computadora Como estoy haciendo ahorita A veces marea un poco Pero pues bueno Para distraerse un rato ¿No? Están muy bien estos juegos Aquí ya me encerré Así que Vean el ganón El gris Todavía sigue Jajaja Pues bueno Hasta aquí le voy a dejar Este juego Únicamente para que vieran Que si Están funcionando muy bien Entonces vamos a quitarlo Y pues Creo que eso es todo Por ahora señores Esto fue Presentación del CairoDoc Para que vean Que Linux También Tiene otra visión Bueno Hasta luego Y que estén bien C. Colín